¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta gran clase de celebración. ¡Sí! Celebración es mis 20 años de carrera, gente. Mucho tiempo. Tenemos que celebrar y la mejor manera de hacer esto es aquí, mejorando tu visión, continuando mi trabajo como exactamente siempre he hecho, que es mejorar la vida de las personas. O sea, hoy es una clase de celebración. Vamos a hacer ejercicios visuales, mejorar tu visión. Yo voy a hacer un sorteo muy increíble aquí, solo para quienes estuvieran en vivo. Y también contarte todo de una promoción increíble, sorpresas increíbles que estoy preparando para celebrar aún más esta fecha tan, tan importante en mi vida. Importante también en tu vida porque creo que si estás aquí es porque ya de una manera fue empaquetado, empaquetada por mis contenidos, por los ejercicios. Entonces, vamos llegando, llegando. Buenas noches. Ponga para mí aquí los comentarios. ¿Dónde vives? ¿De qué país? ¿De qué país está acompañando esta clase? En vivo, en vivo, en vivo esta clase totalmente en vivo. En vivo para todos. Ponga para mí aquí los comentarios. Mucha gente. Costa Rica, Ecuador, Colombia. Estoy mirando aquí porque estoy mirando mi teléfono. El comentario de todos. ¿Cómo están? Argentina, Colombia. Saludos desde Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia. Oh, qué bueno. Argentina, México. Qué bueno. Todo el mundo. Todo el mundo aquí hispanohablante, Colombia. Colombianos. Qué lindo Bogotá. República Dominicana. Argentina, bendiciones. Uruguay. Cuba, Chile. Venezuela. Oh, qué bueno. Qué bueno. Sean muy bienvenidos, muy bienvenidas a esta gran clase. Es una gran fiesta. Estoy muy contenta. Estoy celebrando de la mejor manera posible que es acompañada de ti. Entonces, qué bueno que están aquí. Es un placer. Sean muy, muy bienvenidos, muy bienvenidas a esta clase. Vamos a hacer ejercicios visuales. Vamos a hacer cosas juntos. Un sorteo muy, muy increíble. Sorpresas. Voy a mostrarte unas fotos. Cuando yo todavía era louras. ¿Louras? ¿Sí que se dice? Cuando tiene el pelo claro. Claro. Es corto. Van a ver fotos aquí exclusivas de estos 20 años de carrera. Gente, mucho tiempo, ¿no? Estaba ahora con las personas en portugués de aquí de Brasil. Estaban hablando. Tate, ¿cómo tiene 20 años de carrera? ¿Se tiene 25 años de edad? No tengo 25 años de edad. Este año, incluso 2024, voy a hacer mis cumpleaños de 40 años. Sí, 40 años. Pero recibí un elogío muy lindo que es tengo una apariencia de 25. Incluso este año, en el medio de año, será una otra celebración porque 40 años de edad. Entonces, cuando tenía 20 años conocí el método. Son 20 años trabajando y ayudando a la persona. Sí, tengo 20 años de carrera. ¿Y tú a cuánto tiempo me acompaña? Ponga para mí aquí los comentarios. Incluso tenía una encuesta. Mi equipo vas a poner aquí. Cuéntame si ya me acompaña a más tiempo o es la primera vez que está viendo esta clase. Mi equipo vas a poner aquí. Ponga para mí aquí equipo. ¿Hace muchos años que me acompaña o no? Empezó a me acompañar a un poco tiempo. Estamos mucha gente aquí reunida, ¿sí? Oh, mira, Graciela, dos años. Saludos, saludos. Desde el comienzo de 2023. Un poco más de un año. Un año contigo. Qué buena más tiempo. Tres años. Tres años. Mira cuánta gente acompaña a más tiempo. Ponga para mí equipo aquí los comentarios para que las personas puedan pinchar si me acompaña a más tiempo o si no. Mira aquí, ¿sí? ¿Ya he participado o es la primera vez? No, es la primera vez. Ponga para mí aquí los comentarios. Hay una encuesta para que yo sepa cuál es la porcentaje de las personas que están aquí que ya me acompañan. Oh, no, que es la primera vez. Vale, comparte esta clase también para que más gente esté aquí contigo en esta celebración. Cuanto más gente estuviera aquí, más ejercicio voy a hacer. ¿Combinado? Más ejercicios voy a hacer cuanto más gente estuviera aquí. ¿Cuántos? ¿Cuántos por ciento? Mira, ¿70 por ciento? Es la, la, ya me acompaña más tiempo. Aquí 20 por ciento que es la primera vez. Sea muy bienvenido quien está aquí para la primera vez. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me quedo muy contenta que después de tantos años, tantas clases, tanto tiempo, que mucha gente aún me vea para la primera vez. Esto es muy bueno porque hay señal que estamos alcanzando más gente, más gente, más gente. Esto es muy precioso. ¡Qué bueno! Para que está aquí para la primera vez será muy bienvenido. Soy Tati. Voy a contarte un poquito de mi historia en un rato. Vas a conocer un poco de mi jornada para mejorar mi propia visión y también mejorar la visión de tanta gente. Son más de 100 mil alumnos por todo el mundo. Sí, no solo en español. Ya has percibido que mi lengua nativa no es español. Cometo muchos errores. Pero estoy segura de que la misión es mucho más grande do que esta barrera de la lengua. Estoy segura de que haz un esfuerzo. Yo hago aquí un esfuerzo también y vamos a nos comprender perfectamente. Porque lo importante es que mejore tu visión. Y estoy aquí cumpliendo mi misión de ayudar a ti y tanta gente a ver mejor por los medios naturales. Sí, con ejercicios visuales, con entrenamientos oculares. Es muy, muy importante que esté aquí. Si está aquí por la primera vez sea muy bienvenido. Ya vas a comprender cómo funcionan los ejercicios visuales. Vamos a hacer prácticas juntos. Y todavía ha llegado en un mejor momento que es la celebración. Y una celebración. Tenemos sorpresas, tenemos premios, tenemos sorteos, muchas cosas lindas. Entonces ha llegado en una hora perfecta, perfecta, perfecta. ¡Qué bueno! ¿Cómo están? Ah, dos años. Ya he visto muchas veces tus clases. ¡Qué linda, qué linda! ¡Cuatro años de Bolivia! En 2020. ¡Oh! Yo he preguntado cuánto tiempo las personas me conocen. ¡Mira! Y, sí, terminamos la encuesta con 25% de personas que no me conocen y más del 70% de personas que me conocen. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Déjame mostrarte una foto. Voy a empezar con una que creo que ya has visto. Que es mi foto cuando yo era niña y tenía muchísimos problemas de ficción. Déjame mostrarte para ti que ya me conocen o para ti que estás viviendo por la primera vez. ¿Esta soy yo? Sí, con cinco o seis años. Aquí me cumple de seis años utilizando gafas y con una dificultad muy grande. Y con los ojos que tenía una desviación. Ese soy yo. Cuando niña y después un poco más, cuando era joven, yo tuve varios problemas de ficción. Yo voy a contar cuáles son los problemas de ficción. Tú vas a contar aquí en los comentarios cuál es tu problema de ficción. ¿Por qué estás aquí en esta clase? ¿Qué cuestión hay en tus ojos que quieres mejorar? Yo tenía hipermetropía, astigmatismos, tenía estrabismos, que es el desvío de los ojos, muchas migrañas, dolores de cabeza insuportables, sensibilidad a la luz y sospecha de glaucoma. Mi abuelo, el padre de mi padre, murió ciego por cuenta de glaucoma. Yo no lo conocí porque es muy pequeña, mucho niña cuando ella murió, pero murió con un problema grave de visión, que es glaucoma, prácticamente ciego. Yo heredé esta sospecha sobre mi vida de glaucoma y tenía muchísimos otros problemas de ficción. Eras difícil ver de lejos, de cerca, muchas gafas, dolores de cabeza, dependiente muchísimo de las gafas de sol porque tenía mucha sensibilidad a la luz. ¿Y tú? Estos eran problemas que yo he enfrentado. ¿Y tú? ¿Cuál eres tu problema de visión? Cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué tienes en tus ojos? Equipo, ¿puedes sacar la encuesta ahora? En un rato volvemos con otra. Quiero ahora que las personas me contesten cuál es el problema de visión. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? ¿En qué puedo ayudarte? Ponga para mí aquí en los comentarios. Miopía, astigmatismos, ¿qué más? Hipermetropía, astigmatismos, párpados caídos y presbicia. Tienen personas que tienen muchos problemas como yo. Cataratas. Cuéntame aquí en los comentarios que yo estoy leyendo aquí en mi teléfono. Miopía, muchos miopes. ¿Qué? Cataratas, degeneración macular, vista cansada, glaucoma, astigmatismo, sospecha de glaucoma también, como yo. Desprendimiento de la retina, párpados caídos, baja visión, glaucoma y catarata. Muscas volantes, ojos secos, hipermetropía y astigmatismos. Ponga para mí. Problemas de la retina, párpados caídos aquí, sí. Estrabismos también aquí, estrabismos. Ojos secos, blefaritis. Mira, yo sé que son muchos problemas de visión, pero así como yo mejoré, tú también puedes mejorar. Porque en 2004, 20 años, 20 años, hace 20 años yo he encontrado un método de mejora natural de la visión. Y que es bueno para todos esos problemas que están visitando aquí en los comentarios, estoy viendo todos. Problemas en el nefibóptico, en la mácula, en la córnea. Todos estos que he leído ahí, en retina, moscas, todos estos que están poniendo aquí, es posible mejorar con un tratamiento natural. Son ejercicios visuales que vamos a hacer en un rato, algunos aquí, hoy, para celebrar estos 20 años de carrera. Y fueron yo que cambió mi vida totalmente. Mi vida personal, mi vida profesional. Yo he conocido este método en 2004 en la faculdade. Sí, en 2004. Y después de eso, todo cambió. Pero esto es después de los 20 años, ¿sí? Antes de los 20 años, yo era esta niña, esta joven con muchos problemas de visión, muchos problemas de autoestima, muchos problemas, todo. Porque cuando tiene un problema de visión, tú sabes que todo influencia. Nuestra vida, nuestra rutina, nuestras relaciones. Todo se influencia por nuestros problemas de visión. Y cuando mejoramos, todo mejora también. Nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra productividad, autoestima, todo mejora. Independientemente de tu edad. Tiene cuántos años aquí. Voy a preguntar después cuántos años tiene. No te necesitas contar ahora. Después voy a preguntarte. Pero independientemente de tu edad. Se tiene más de 70. Se tiene 90. Se tiene un hijo de 3 años. Funciona para ellos. Se tiene 85 años. Funciona para ti. No te preocupes con este montón de nombres de problemas. Es bueno para saber que si tiene algún problema de visión, cualquier que sea, está en la mejor clase para ti. En el mejor momento de tu vida. Porque vas a cambiar muchísimo como cuida de tus ojos. Y con las sorpresas que voy a contarte aquí, vas a quedar muchísimo contenta. Muchísimo contenta. O sea, precioso nuestro tiempo aquí hoy juntos. ¿Vale? Preciosísimo. Ya has curtido aquí en esta clase. Dame un me gusta. Inscríbe aquí en el canal de YouTube. Comparte esta clase también. ¿Vale? No deja de compartir. No deja de compartir. Recuerda que si has llegado después, hoy voy a hacer sorteo. Sí, voy a premiar a ti. Vamos, vamos a hacer unas cosas lindas y vamos a hacer ejercicio. Pero para saber cuál ejercicio vamos a empezar. Quiero hacer otra encuesta aquí. ¿Qué quieres mejorar hoy? ¿Tu visión de lejos o tu visión de cerca? Equipo, ponga para mí aquí una nueva encuesta, por favor. Yo sé que muchas veces tenemos problemas para ver de cerca y lejos. Las dos distancias. Pero hoy, ¿cuál es tu prioridad? Cerca o lejos. Vamos a hacer ejercicio aquí y quiero que conteste a mí. Y voy a escoger un ejercicio para que podamos empezar. O para cerca o para lejos. Contéstame aquí. ¿Qué quieres? Equipo, ponga aquí la encuesta para mí. Aquí la encuesta ha surgido aquí. ¿Qué quieres? ¿Ejercicios para lejos o cerca? Pincha aquí en la opción. ¿Qué has parecido aquí para ti en los comentarios? ¿Lejos o cerca? Ponga para mí aquí en los comentarios. Mucha gente quiere mejorar la visión de cerca. Pero sé que lejos también es importante. Vamos a hacer una práctica, pero quiero saber qué quieres. Qué bueno. Y voy a contar después un poco más de mi historia. Cómo he llegado a este método. Cómo este método ya ha ido a miliares, miles, miles de personas. Con muchas cosas, muchos eventos, muchas clases, muchos alumnos. Voy a mostrar todo para ti, contar mi sorpresa y sortear un afortunado, una bendecida, que vas a ganar una sesión de tratamiento individual con uno de mis locadores visuales. Mira, es un regalo increíble. Regalo. Una cita individual por videochamada con uno de mis locadores visuales. Casi una hora con ellos para contar de tu problema de visión. Poder montar un entrenamiento específico para ti. Vas a ser increíble. Increíble. Este premio es maravilloso. Este regalo es increíble solo para quienes estén en vivo aquí. Yo voy a contarte un código y voy a llamar a ti. Para todos los que estuviéramos aquí en vivo, van a participar. Después yo voy a explicar. Yo voy a ligar a llamar a ti hoy. Sí. Y si atiendes mi llamada y mi cuenta, cuál es el código, entonces ganará el premio. ¿Vale? ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! Vale. Más de 60%. 60% quiere mejorar la visión de cerca y 40% la visión de lejos. Vamos a hacer una práctica, entonces. Pero vamos a mejorar las dos distancias. Ahora vamos a enfocar en la visión de cerca después de lejos. ¿Vale? ¿Vamos a hacer? Vale. Si estás aquí por la primera vez, vamos a hacer ejercicio visual ahora. ¿Y cómo hacemos? Siempre es, quita tus gafas y quita los lentes. Si está con lentes, quita. Si está con gafas, quita ahora. Yo voy a hablar para ti cómo hacer los ejercicios. Vas a poder oír mi voz. No te preocupes con la visión. Ahora. Y deja tus ojitos libres, liberados ahora para hacer ejercicio. ¿Vale? Los ejercicios son la manera más práctica, fácil, natural y eficiente para mejorar tu visión. Y existen varias secuencias de ejercicios visuales diferentes para cada tipo de problema de visión. Aquí voy a hacer una secuencia general para ti. ¿Vale? Voy a hacer una secuencia general para ti. Y vamos a empezar con la relajación. Porque aquí tenemos muchísima gente diferente. No sé si se pasó todo el día trabajando, se pasó el día en el computador o se estaba haciendo artesanías. No sé. Como son mucha gente, miliares de personas aquí, miles, sí. ¿Cuántos tenemos ahora ahí? Déjame ver. Ahora, aquí más de 1,600 personas en vivo. ¡Qué bueno! Entonces, como son muchas personas aquí, vamos a hacer una relajación para que podamos relajar nuestros ojitos y después estimular. Y una de las mejores maneras de empezar es haciendo un masaje. Entonces, con tus manos vas a masajear exactamente aquí, alrededor de tus ojos. Respira. Puedes hacer movimientos así, con giros. Son suaves, pero no tan suaves. Para mover exactamente esta piel y este músculo que está aquí alrededor de tus ojos. Cuando tenemos problemas de visión, esta región se queda muy tensionada. Y la tensión hace con que los problemas visuales empeoren cada año que pasa. El grado aumenta. Los problemas ocurren. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima tensión. Y no cuidamos de las causas de los problemas de visión. Solo ponemos gafas y cuidamos de los síntomas. Y esto hace con que tus ojos empeoren cada año que pasa. Pero mis alumnos que cuidan de las causas, sí, ellos mejoran cada año que pasa. Muy bien. Puedes hacer así, pinchar con tus dedos, polegar indicador, las hierras. Puedes pinchar y mover de esta manera. Respira. Listo. Vamos a soltar esta región. Si tienes cualquier tipo de problema de visión, necesitas hacer esta masajita. ¿Por qué? Porque vas a soltar toda esta musculatura que está alrededor de tus ojos. Muy bien. Puedes aquí también poner tres dedos y pegar tus dedos aquí y mover, vibrar de esta manera. Rápidamente. Vibre aquí. Puedes cerrar tus ojos, respirar. Rápidamente con movimientos rápidos, así. Y vibratorios en esta región de centro, que es muy buena para que puedas ver mejor. Respira. Esto. Muy bien. Siente cómo están tus ojos ahora. ¿Percebe que están más sueltos? Mira un poquito arriba, abajo. Percebe cómo están más vivos. Muy bien. Ahora vamos a estirar un poquito y suelta toda esta cinta que tiene de músculos alrededor del globo ocular. Para normalizar la forma de tus ojos, que es muy importante para todos los que utilizan gafas. Entonces, puedes fijar tu cabeza con una de las manos. ¿Listo? Para que no gires la cabeza. Porque ahora vamos a mover solo tus ojos. Puede mirar todo para la derecha y parpadear. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora mira todo para la izquierda y parpadea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siente que estás estirando. Muchas veces sentimos un poquito del olor porque estás estirando el músculo. No te preocupes. Vamos a hacer un poco más. Segura tu cabeza. No gira tu cabeza, ¿vale? Solo tus ojos para la derecha. Parpadea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora para la izquierda. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Vuelve centro. Y ahora vamos a girar tus ojos. Y vamos a hacer tres movimientos, tres giros para cada dirección. No mueves tu cabeza, solo tus ojos. Vamos a girar. Hacer un círculo muy grande, ¿vale? Fija tu cabeza y vamos a girar tus ojitos. Una vuelta parpadeando. Más una vuelta parpadeando. Muy grande. Y otra vuelta para el centro y vamos a cambiar de dirección. Entonces va a girar para otro lado. Fija tu cabeza y vamos solo con tus ojos. Una vuelta. Dos. Parpadeando. Tres. Muy grande. Y vamos nuevamente a soltar aquí con la masaje vibratoria. Respira. Parpadea. Y mira alrededor. Percibe como tus ojos están ahora así. Mucho más sueltos. Es una sensación de leveza. ¿Sí? Y vida. Ahora estamos listos para estimular tu visión. ¿Sí? Vamos ahora a estimular tu vista. Y vamos a empezar haciendo con la estimulación de cerca. ¿Qué vas a hacer? Sin gafas y sin lentes. ¿Sí? Vamos a mirar hasta al palma de tus manos. Entonces, vas a mirar para todos los detalles de la palma de tu mano. Ni tan de cerca ni tan de lejos. Una media distancia. Con tus dos ojitos parpadeando, relajando. Vas a mirar para tu mano. Para la palma de tu mano. Parpadea. Respira. Muy bien. Esto ya es un ejercicio. ¿Por qué? Porque estamos mirando detalles. Mira para todas las partecitas de tu mano. Las digitales. Todo. No importa que está un poco borroso. No te preocupes. Estamos ahora estimulando tus ojos a ver los detalles sin gafas o lentes. Esto es muy importante para ti. Este ejercicio ayuda de cerca y también de lejos. ¿Vale? Porque está trabajando tu foco. Parpadea y percibe los detalles. Ahorita vamos a estimular para que equilibres la visión de ojo derecho y ojo izquierdo. Para eso quiero que descubra cuál es tu ojo más fuerte para cerca. ¿Cómo vas a descubrir? Tapa un ojo y otro. Cubre un y otro y compara. ¿Cuál es más fuerte? ¿Tu ojo derecho o tu ojo izquierdo? Uno y otro. Mira para ver exactamente qué vas a ocurrir. Un ojo vas a ver más nítido que otro. Esto que está viendo más nítido es tu ojo más fuerte. ¿Muy bien? ¿Descubrió? ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a cubrir con la mano que está suelta tu ojo más fuerte. O sea, si la visión de ojo derecho es más nítida, vas a cubrir el ojo derecho. Si la visión de ojo izquierdo es más nítida, vas a cubrir el ojo de izquierdo. ¿Muy bien? En mi caso es el ojo derecho. Entonces voy a cubrir con la otra mano mi ojo derecho. Y continuar. Los ojos están abiertos, pero están cubiertos. Entonces tu ojo más fuerte está cubierto. ¿Vale? Y vas a continuar mirando ahora para el palma de tu mano, pero solo con la visión de ojo más débil. La visión de ojo más débil. Porque el ojo más fuerte está cubierto. ¿Parpadea? Muy bien. Mira todos los detalles. Y ahora vas a hacer lo siguiente. Continúa cubriendo el ojo más fuerte. Y aproxima. Trae tu mano más cerca de tu nariz. Muy cerca, muy cerca. Ok. Y vas a mirar muy de cerquita para esta mano. Y vas a pasando la mano enfrente a tu ojo más débil. Vas a quedar más borroso. No te preocupes. Un poco raro. No te preocupes. Parpadea. Y vas a mirar todos los detalles. Todos los detalles. Respira. Cada detalle. Parpadea. Y ahora vuelve a la distancia normal. Continúa con el ojo cubierto. Mira los detalles. Ahora vuelve a mirar muy de cerca. Nuevamente. Muy cerca de tu nariz. Mire. Es un poco borroso. No te preocupes. Vas a siguiendo los detalles. Pasa tu mano enfrente a tu ojo más débil. Parpadea. Muy bien. Vuelve. Y ahora descubra el ojo y mire con los dos ojos. Dos ojos abiertos para el palma de tu mano. Y cuéntame. Wow. ¿Cómo se quedó? Más nítida. ¿Te pareces ahora más grande también? Bien. Contempla la visión de los dos ojos ahora para tu mano. Y mira. Cómo está ahora más nítido. Con más detalles. Y parece que la mano se creció. ¿Sentió? Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Qué has sentido? Cuéntame aquí. Hemos hecho una estimulación rápida, pero de los músculos internos de tus ojos. Cuéntame si has mejorado aquí. ¿Se creció las manos? Más nítido. Cuéntame. Sí, sí. Más nitidez. Sí, visión de cerca mejoró. Qué bueno. Excelente. La visión más clara mejor. Qué maravilla. Qué bueno que ya está mejorando tu visión. ¿Se está aquí por la primera vez? Exactamente así que los ejercicios funcionan. Los ejercicios trabajan los músculos alrededor y adentro de tus ojos. Los lentes, los vasos sanguíneos, el foco. Como si fuera una fisioterapia. Sí, una gimnasia visual. Por eso es tan efectivo y funciona tan bien. No es magia. Solo estaremos trabajando la musculatura que está ahí. Así como tiene tu cuerpo, tiene tus ojos. Se puede elevar tu cuerpo al gimnasio. También podemos llevar tus ojitos al gimnasio para ejercitarse. Por eso mejora, ¿vale? Qué bueno. Si te gustó, comparte. Comparte para más gente estar aquí. Yo voy a hacer otro ejercicio en un rato. Entonces, comparte. Tenemos sorteo de una cita individual con educador visual y sorpresas. Muy bien. Pero quiero contarte un poco más de esta historia, de esta jornada de 20 años de carrera. Quiero mostrarte unas fotos de cuando empecé. Los marcos de mi carrera. Los primeros testimonios que yo he recibido. Y algunos otros testimonios que van a motivarte muchísimo, muchísimo. Déjame mostrar una foto. Mira que yo era lora. Déjame poner aquí en la computadora para que puedas ver. Mira yo aquí, gente, con 17 años. Mira, cara de cansada. Muchos libros gruesos. Una televisión extremamente antigua. Desde 17 años, gente, desde 17 años yo entré en la facultad. Esta aquí un poco después soy yo con mis colegas de facultad también, de universidad. Yo estoy aquí al lado con las gafas oscuras. Mira, esta soy yo con las gafas oscuras de rosa aquí. Sí, sufría en esta época por cuenta de mis problemas de visión. Pero en este año, en 2004, después que yo ya tenía entrada en la universidad, cuando estaba en la universidad, yo recibí en la universidad una conferencia. Y en esta conferencia estaba hablando sobre ejercicios visuales. Y por cuenta de mi problema de visión, yo me quedé muy ansiosa para conocer. Porque estuve y conocí y empecé a practicar en mí. Hoy no tengo más sensibilidad a la luz. No dependo más de gafas de cerca y de lejos. No tengo más desvío en los ojos. No tengo más sospecha de glaucoma. Eso es maravilloso. Y yo empecé a trabajar como voluntaria en la unidad de salud de la universidad. Aplicando el método en los pacientes de la universidad. Tengo aquí una foto de una de las primeras niñas que yo he atendido en la universidad. Te voy a mostrarte. Mira, esta. Esta niña que se llama Julia, hoy debe estar una adulta, ¿no? Una mujer. Pero en el caso de ella, estamos trabajando aquí la visión 3D. En el caso de esta niña, una de las primeras pacientes que yo he atendido, fue algo de estudios científicos. Porque tuve una mejora magnífica. Dejó de tener angliopía, ojo perezoso. Y igualó la visión de los dos ojos. Fue increíble. Uno de los primeros artículos científicos que yo he publicado. Porque yo he publicado muchísimas pesquisas científicas. También voy a contarte. Esta fue la primera. Sí, la primera. ¿Listo? Y yo he informado. Mira, esta es la foto de mi graduación. Mira mis papás. Mi papá, mi mamá y yo exactamente cuando terminé la facultad. Y después que terminé, me moví al Estados Unidos para hacer más especializaciones en cuestiones visuales y el método. Y cuando volví, empecé a trabajar en mi oficina en Brasil. Y atendí a muchísimas personas. Yo tenía también un grupo de ejercicios voluntarios en un parque de la ciudad. Es muy precioso porque por muchos años he ayudado a mucha gente voluntariamente. Todos los sábados estaba ayudando a la gente. Y mi oficina también estaba atendiendo a las personas. Déjame mostrarte unas fotos de esta época para ti. Aquí. Mira. Mira, yo de blanco aquí en el grupo. Una más. Con el grupo del parque. Déjame mostrar. Mira. Hacía ejercicios en el parque en San Pablo. Y empecé a atender muchísimas personas en mi oficina. Y a divulgar en la internet casos de mejora. Testimonios de mejora. En poco tiempo, mi oficina estaba llenísima. Muy, muy cerrado. No era posible, por ejemplo, no era posible, por ejemplo, marcar una cita conmigo o menos de dos meses de antelación. Para tener noción. Personas viajaban de todo el país para llegar hasta mí en San Pablo, en Brasil, para que puedan ser atendidas. Entonces, yo he empezado a divulgar y percibí que necesitaba ayudar a más gente que estaba ayudando. Quería expandir. Entonces, he creado el método Ojos de Águila. Que es el método que enseño a las personas a hacer ejercicios en casa. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí a la distancia? Entonces, incorporé este método. Creé maneras de que no necesitaba ir hasta mí para mejorar la visión. Yo estaba indo hasta las personas por medio de la internet. Eso hace muchos años, gente. Mucho tiempo antes mismo de la internet estar tan llena de personas como estaba hoy. Yo estaba mucho hace muchos años y empecé a divulgar el método. Y con esto empecé a hacer eventos muchísimos grandes. Mira cuánta gente. Este es en Brasil. Este en Madrid. Y en España empecé a recibir invitaciones para percorrer el mundo. Aquí hasta Japón. Hasta Japón llegué. Mira, mexicanos. Este es un evento que hemos hecho en México. Y empecé a recibir invitaciones para incluso adentrar en programas de televisión. Este es un programa muy famoso aquí en Brasil. Mira esto. Estamos haciendo ejercicios en la televisión. Y después de eso. Miles y miles de personas empezaron a ser ayudadas por mí en el grupo Ojos de Águila. Después que ya teníamos ayudado a muchísima gente en portugués. En 2018 sentí el llamado para aprender español. Fue cuando hicimos estos eventos en España, aquí en México. Y hoy tenemos también nuestros programas Ojos de Águila, traducidos para español, para inglés y para indonesio. Estamos en más de 60 países, 4 idiomas y 4 continentes. Gente, son muchas y muchas personas. Hoy tengo un mural de fotos, sí, aquí en mi oficina y mira un ejemplo para ti porque son miles de personas. Tenemos fotos de nuestros alumnos Águilas. Son más de 3 millones de personas todas las semanas empaquetadas por mis videos. Solo en canal de español estamos casi llegando a un millón de inscritos. En el canal de portugués ya tenemos casi un millón y medio de personas. Muchísima gente, yo estoy muy contenta porque Dios fue muy bueno conmigo y yo trabajé muchísimo para llegar hasta ti. Para estar aquí en esta clase y conmemorar contigo estos 20 años de carrera. Yo soy escritora, autora de dos bestsellers, sí. Mi libro Abra sus ojos llegó a ser el ocho libro más vendido del país en la semana de lanzamiento. Y en la semana que se pasó, yo he lanzado en portugués mi nuevo libro, Salud del Reino, que yo recibí una gran noticia que fue el tercer libro más vendido de Brasil. En la semana que se pasó, top 3, gente. Mi segundo libro, Salud del Reino, no está todavía en español pero hasta el medio de año estará para que puedas disfrutar también. Muchas pesquisas científicas, muchos testimonios, me recuerdo de muchos de ellos, pero he traído aquí algunos para ti, de este impacto, para que tengas una pequeña noción de tanto de impacto que tenemos en el mundo todo. Déjame pegar aquí para ti uno de esos testimonios para que puedas comprender exactamente cómo atingimos a tanta, tanta gente. Tanta gente que ha mejorado la visión de cerca, la sensibilidad a la luz. Mira aquí. Aquí el uno de los ojos de águila, mis mejoras visuales. La sensibilidad a la luz disminuyó 50% y ahora luego apreciar no solo el color rojo, sino un 20, 30% algunos otros colores. Si me acerco y me pongo mis ojos exactamente frente al televisor y ajustando, moviendo mi cabeza, logo ve las facciones de las personas que están en mi pantalla. Esa persona no temía visión y recuperó la visión. Mira, mejoras en la visión de cerca. Buenas noches. Buenas a todos. Hoy súper feliz. Mi vista de lejos mejora casi 50%. No lo podía creer. La de cerca a ratos luego ver sin gafas, pero antes solo veía bultos. Gracias, doctora Tatiana y nuestro gran equipo de apoyo, Adriana, Jessica. Lloré de emoción. Y tenemos muchos, muchos, muchos testemunios como este. Personas que llegaron hasta nosotros con baja visión, con visión borrosa de cerca y de lejos. Y que mejoraron por cuenta de nuestros programas de visión. Principalmente por ojos de águila que ya ha ayudado a tanta gente. Yo he recibido en este mes que se pasó también otra gran noticia. Yo soy autora de varios artículos y pesquisas científicas. Hay pesquisas en todo el mundo. Pero en esta semana que se pasó, recibí una nueva pesquisa que fue publicada en un jornal aquí en Brasil. Una publicación científica, una más, donde yo he cedido el programa Ojos de Águila para personas con cataratas. Ellas fueron evaluadas antes y después. Y acaba de ser publicado. Mira, voy a poner aquí en la pantalla. Tenemos en inglés y en portugués. Pero voy a pedir para mi equipo para traducir en español y enviar a todos, ¿vale? Esto aquí es la influencia de un programa de ejercicios visuales con personas con cataratas senil. Y la relación que tiene con la salud visual y cualidad de vida. Mira, este por Brazilian Journal of Health Review. Una gran fiesta porque ya tenemos muchísimos artículos científicos. Este más uno. Y las personas fueron submetidas a ejercicios visuales. Todas ellas mejoraron la visión. Mejoraron la nitidez, la visión de cerca, la visión de lejos. Y esta hora está probado que ejercicio también funciona para cataratas. Tenemos muchísimos testimonios de cataratas. Pero es bueno te contar que estamos siempre actualizando las pesquisas científicas. Porque este método es muy en serio. Es maravilloso. Y tiene muchos resultados. Millones de personas dan testimonios. Pero yo sé que pesquisas científicas son importantes también para comprobar la eficacia del método. Y sigue, sigue siendo, sigue haciendo, sigue ocurriendo estas pesquisas en Brasil y en el mundo. Y es un honor poder compartir aquí contigo. ¿Vale? No es muy bueno. No sé qué problema de visión tiene, pero imagínate, son 20 años. Más de 100 mil personas. Yo he ayudado a muchísima gente. Y tengo la certeza que el problema que tienen tus ojos, yo puedo ayudarte. Con mucho tiempo. Muchas años. Muchas experiencias. Muchos casos diversos. Con síndromes diversas. Muchas, muchas pesquisas. Yo puedo ayudarte. Y me gusta ayudarte muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Vamos a hacer un ejercicio más? ¿Vamos? Dios, qué felicidad poder recordar estos momentos tan importantes de mi vida contigo. Es un placer, es un placer. Estoy muy, muy feliz. Por eso. Qué bueno. Te gustó ver mis motos antiguas. Nunca imaginaba, gente, que todo esto sucedería conmigo. Dios es tan bueno conmigo. Yo he trabajado muchísimo. Me he esforzado muchísimo. Pero nunca imaginas algo como una repercusión internacional como esta. Estoy muy contenta de poder celebrar eso contigo. Estaba vindo de mi coche con mi pareja hoy y me dice, de 20 años, 20 años es mucha cosa. Yo digo, sí, mucha cosa. Mucha cosa, muchas cosas para vivir. Son los primeros 20. Que venga más 20. Y más 6,000 personas en todo el mundo. Y vamos a llegar donde no llegamos todavía. Porque Dios es bueno y va a llevar este mensaje a todos. ¿Vale? Vamos a hacer algunos ejercicios para párpados. Déjame mostrar una imagen de una brasileña que mejoró párpados caídos. Déjame poner aquí para que puedas ver. Es muy impresionante. Estaba mostrando ahorita en la clase en español. Mira aquí. Encontré. Mira. Son tres fotos. Dos arriba y una abajo. ¿Cuándo empezó? Una semana después y hoy. Mira la diferencia de tus ojos. ¿Cómo están más abiertos? Más vivos. Con menos hinchazo. Increíble, ¿no? Voy a mostrarte una de desfío. Si tienes niños que tienen que mejorar o entonces si tienes rabismos. Mira esto. Mira la foto de pasaporte de la niña antes, la desviación para adentro y la foto después. La diferencia. Son mis pequeñas águilas que mejoran muchísimo, muchísimo, muchísimo. Podría me quedar aquí un montón hablando de testimonios para ti. Pero ahora quiero hacer que mejore también, ¿vale? ¿Vamos a hacer? Entonces, quita tus gafas, quita tus lentes y vamos parpadear. Vamos a abrir tus ojos. Mira. ¿Te logras hacer esto? Parpadear un ojo separado de otro. Un ojo y otro. Uno y otro. ¿Y logras hacer esto? ¿No? ¿Sí? Vamos haciendo. Es un ejercicio. ¿Por qué tiene que separar un ojo y otro? Si no te logras es porque está con mucha tensión aquí en los músculos, ¿vale? Puedes ayudar con tus manos. Si tiene mucha dificultad. Esto. Un poquito con tus manos. No hay problema. Puedes hacer esto enfrente a un espejo. Como quieras. Mirando lejos. Es un súper ejercicio para engreñar tus páupedras, ¿vale? Puedes hacer un masaje diferente para ayudarte. Mira. Pasa aquí. Para adentro y para afuera. Con tus dedos. Solo tocando aquí. Y las pestañas. No toca la páupedra. Solo las pestañas. Parpadea. Parpadea, no. Se queda con los ojos cerrados. Perdón. Y pasa tu dedo por arriba de tus pestañas. Un masaje en las pestañas. Esto. Muy bien. Parpadea. Y ahora vamos a dar los golpecitos aquí. No eres en el globo ocular. Es un poquito abajo de tus sierras, en el hueso. Porque aquí es donde parte el músculo elevador de párpados. Elevador de párpados. Es que el músculo que hace con que tus párpados se queden fuertes y abiertos. Golpecitos. No es en el globo ocular. No es en el hueso. Respira. Golpecitos. Golpecitos. Esto. Muy bien. Parpadea. Y ahora con tus dos polegares ponga aquí en el canto de dentro de tus sierras. Y vamos a hacer una presión arriba. Entonces presiona para subir. Segura. Y suelta. Nuevamente. Presiona para subir. Segura. Y suelta. Una vez más. Presiona para subir. Segura. Y suelta. Muy bien. Parpadea. Mira alrededor. Y percibe como los párpados están más suaves, más leves. Y tus ojitos más abiertos. Es un ejemplo muy rápido de una estimulación que podemos hacer. ¿Te gustó? Muy bien. Muy bien. Voy a hacer más ejercicios contigo. ¿Sí? Voy a hacer más una secuencia. Una secuencia más. ¿Te gustó? ¿Te está gustando de esta gran fiesta? Sí. Qué bueno. Dios te bendiga. Dios la siga bendiciendo. Gracias. Gracias. Lo dejó más claro. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Quiero contarte la sorpresa que vas a suceder en esta semana. ¿Y qué tiene que ver esta fecha aquí? 8 de abril. 8 de 4. ¿Quién ha reparado que había una fecha aquí? ¿Habías visto? Que tenía una fecha aquí. 8 de 4. ¿Qué va a suceder día 8 de abril? 8 de abril. Esta sorpresa. Y después que contarte la sorpresa, voy a hacer el sorteo de la noche. Un bendecido o una bendecida va a recibir una llamada mía. Sí, en vivo. Y si hablar el código, en un rato voy a contarte cuál es el código. Si habla el código correctamente, vas a ganar una cita individual con el educador visual aquí en mi equipo para tratar tu problema de visión. Maravilloso. En un rato voy a sortear, ¿vale? Pero antes de eso, quiero contarte mi sorpresa. Para contarte, quiero saber una nueva encuesta aquí equipo. ¿Cuál es tu edad? ¿Tiene más que 40 años o menos que 40 años? La equipo vas a poner la encuesta aquí y vas a contarte, contarme. ¿Tiene más de 40 años o menos de 40 años? ¿Recuerda que yo he preguntado tu edad? Los ejercicios funcionan para todas las edades. Todas. Tiene 55, 62, 47, 73, 68, 70. ¡Qué maravilla! Mira. Contéstame aquí. Ahora tiene la encuesta. ¿Más de 40 o menos de 40? ¿Más de 40 o menos de 40? Mucha gente con más de 40. Tiene un mito que tu visión puede ser perdida después de los 40. Es mito, es mentira. Vale, ¿cuántos alumnos tengo que tienen más de 40 años y mejoran? No, no te rindas. No depende de tu edad. No depende de tu problema de visión. No depende. Solo depende de ti. Y poner el método en práctica, acompañado, de manera correcta. ¿Vas a mejorar? No te preocupes. Con nada. Deja que yo te ayude. Así como ya ayudé a tanta gente desde 20 años. Quiero ayudar a ti. Quiero acompañar a ti personalmente. Quiero que un educador de mi equipo pueda conocerte y ayudarte. Para eso que yo he pensado. Mira, escúchame. ¿Está prestando la atención? Escúchame. Para celebrar mis 20 años de carrera, yo pensé. Para las personas que tienen más de 40 años, que es 90% de las personas que están aquí. Yo voy a regalar el Ojos de Águila con 40% de descuento. Este programa Ojos de Águila, aquello que hablé para ti, que ya ayudó a miles y miles de personas. El Ojos de Águila con 40% de descuento y una súper promoción para celebrar mis 20 años de carrera. Ojos de Águila tiene todos los videos de ejercicios, todos, todos, y todos los programas de entrenamientos para cada problema de visión. Entonces, tiene entrenamiento para miopía, cuánto tiempo, cuántas veces tiene que hacer, hipermetropía, astigmatismos, catarata, glaucoma. Todo lo que necesita para ver mejor para tu problema de visión. Tiene clases para alimentación, para suplementación, para no cansar tus ojos en luz de computador, relajación visual, incluso para emociones, para controlar la ansiedad, para vivir mejor. Ojos de Águila es un programa completísimo. Este es un programa que yo he criado y que ya ayudó a miles y miles de personas, que es un suceso en todo el mundo, exitoso en todo el mundo. Este programa está con un valor bajo y a un 40% de descuento, encima de este valor más bajo. O sea, es un súper regalo. Yo voy a contar exactamente el valor en el grupo de la promoción. En un rato voy a pedir que adentre el grupo de la promoción, si aún no está. Y yo he pensado, pero quiero dar un precio bien pequeño, porque ahora va, ahora vas a dar cierto, ahora vas a funcionar para ti económicamente. Yo tengo la certeza de eso. Sé que quieres ser mi alumno, sé que quieres ser un águila, que tiene ese sueño de ser acompañado por mí. Este es el momento. Ahora vas a ser mi alumno águila. Porque es muy bajito, muy bajito. Pero pensé, quiero un precio muy bajito para celebrar, pero quiero algo mejor. Entonces lo he pensado en un súper combo de mejora natural de la visión. Yo voy a revelar todos estos presentes, todos estos regalos en esta semana. Porque esta promoción solo se la válida el día 8 de abril. 8 a 12 de abril, poquísimos días, una promoción muy rápida. No está disponible ahora, solo día 8 de abril. Y voy a revelar este combo que yo he preparado para cuerpo y ojos. Y yo quiero revelar dos de ellos aquí. Uno, uno o dos. Para ti. Son cuatro regalos. Mira. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuáles quieres? ¿Cuáles que yo revelo a ti? Uno, dos, tres o cuatro. ¿Qué quieres? Escoja para mí aquí los comentarios. Voy a revelar esta sorpresa. Y durante la semana voy a revelar para todos que están en el grupo de la promoción. Incluso en viernes tenemos una reunión secreta exclusiva donde voy a revelar el valor. Solo para quienes estén en el grupo porque son los interesados. Voy a sacar dudas. Será un encuentro maravilloso. Y solo el enlace estará disponible en el grupo. Y en un rato voy a hablar sobre el grupo. Pero ahora escoge para mí. Tres, dos, cuatro. Tres, dos, cuatro. Tres, 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 tres. Cuatro también fue. Cuatro también. Voy a revelar dos. Entonces, dos. Tres y cuatro. Tres y cuatro. Uno de dos voy a revelar durante la semana. Sí, en esta semana de celebración. Porque este mes de abril que empieza hoy es el mes de la promoción de 20 años de carrera. Muy bueno. Mira, déjame contarte dos cosas. Tres y cuatro. Yo sé que es muy bueno cuando practicamos ejercicios juntos. ¿Vale? Cuando hacemos estas secuencias prácticas en vivo. Te gusta, ¿no? Me gusta muchísimo. Imagina tener esto toda semana. Una vez a la semana. En vivo. Una clase práctica. Solo con ejercicios visuales. Para ser juntos. ¿Vale ser bueno? Pero ahora imagínate dos veces a la semana. Imagínate tres veces a la semana. Exactamente. Todos los alumnos ojos de águila de la promoción de 20 años. Tendrán de regalo. Este regalo tres. Que es acceso a una comunidad exclusiva. Donde voy a poner mis educadores visuales a disposición de ti tres veces a la semana. Tres veces toda semana para entrenar tus ojos en vivo. Una clase de 30, 40 minutos solo de práctica. Si uno puede acceder en vivo, puede ver grabado. Voy a dejar grabado. Pero toda la semana, tres veces a la semana, voy a disponibilizar para que adentres en video. Un video con entrenamiento en vivo para ti. Es maravilloso. Es una comunidad donde puedes sacar dudas. Chalar con personas que tienen problemas visuales parecidos con tuyo. Hablar con mis educadores. Con todo. Todo eso. Tres veces a la semana en vivo. Es una comunidad exclusiva. No hay otro lugar. Solo en un programa que es mucho más caro. Solo en un programa que es mucho más caro. Pero voy a dejar para ti liberado. Incluso en ojos de águila con un valor muy bajito. Esto es el de tres. ¿Te gustó? Toda semana. ¿Qué es eso? Maravilloso. No tiene cómo no mejorar tu visión. Pero hay uno más que es exclusivo también de esta promoción. Está aquí incluso conmigo. Voy a mostrarlo. Este. Yo he preparado un guía. ¿Sí? Con los ejercicios visuales dibujados. Mira. Todo aquí escrito. Y todos los alumnos que se inscribieron en este grupo especial. Ojos de águila 20 años. Van a recibir este guía con los ejercicios dibujados, ilustrados. Tiene todos los dibujos y también las indicaciones de cómo hacer. Mira. Muy práctico. Didático. Vas a recibir el archivo digital. Para que puedas aprovechar. Pero es muy... Mira. Compresas. Es extremamente didático. No está a disposición de nadie. Pero voy a ponerlo a disposición. Para que puedas, ¿sí? Para que puedas, ¿sí? Para que puedas acceder todo, todos estos regalos. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Muy completo. Todo aquí para ti. Todo, 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 todo. Incluso voy a escoger uno de los ejercicios de guía para hacernos en un rato nuevamente aquí como un estímulo. ¿Vale? Pero mira, vas a recibir este archivo digital. Estos son dos regalos que tengo para ti, pero tengo más. Pero voy a revelar solo para quienes estuvieran en el grupo. Y voy a explicar cómo vas a funcionar. Porque tengo muchas cosas para hablar contigo en el grupo. Incluso déjame contarte una cosa. Yo voy a sortear una cita con un educador visual. ¿Vale? Yo voy a sortear. En Ojos de Águila, tienes derecho a una cita con un educador visual. Yo he hablado de esto, ¿no? ¿Dónde vas a poder hablar con ellos? ¿Dónde vas a...? En este Ojos de Águila de esta promoción de 20 años, tienes derecho a una sesión. De regalo. Pero yo he pensado. El día 8 de abril es una fiesta. Entonces, para todos que estuvieran en Ojos de Águila, en el día 8 de abril, en el primero día de la promoción, yo voy a regalar una sección extra. Una cita extra. O sea, vas a tener dos sesiones de atendimiento con un educador visual. Dos. Una en el inicio, para que puedas hablar de tu problema de visión. Es totalmente particular, individualizada, en videochamada, ¿vale? Vas a poder mostrar tus exámenes para él, hablar sobre tu problema. Ellos vas a dibujar un entrenamiento exclusivo para ti, personalizado. Y después, que practicar un poco, vas a volver a hacer otra cita, para que podamos ver cómo está indo, se tiene que cambiar algo. Es maravilloso, precioso. Ella está revelando que en el día 8 tenemos dos sesiones disponibles para todos que estuvieran inscribirte en Ojos de Águila, este grupo especial de la promoción de 20 años. Es extremadamente exclusivo. Es algo diferente, sí, y muy, muy precioso. Y una de las personas que están aquí hoy, yo voy a sortear para ganar de regalo, sin pagar nada, una sección de, una cita de atendimiento con mis educadores visuales. Y yo voy a explicar cómo vas a participar, para tú que estás aquí en vivo. Y tiene que ver también sobre cómo aprovechar la promoción de los 20 años. Porque no está disponible todavía, solo está la disponibilidad día 8. Y solo voy a enviar el enlace para los interesados. Y cómo puedes entrar en este grupo de interesados. ¿Es gratuito? Y en un rato voy a pedir para mi equipo, no ahora equipo, pero en un rato, ellos van a poner el enlace aquí para que puedas unirte a este grupo, que se llama promoción 20 años. Es un grupo de WhatsApp. Muchos de ustedes ya están en él, porque ya están sabiendo de las promociones, estoy divulgando esto desde el inicio de la semana que se pasó. O sea, muchos de ustedes ya están, muy bien, ya están en el camino correcto para acceder a la promoción y aprovechar este combo, ¿vale? Si no está, mi equipo y un rato vas a poner el enlace aquí. ¿Y qué tiene que ver con los sorteos? ¿Cómo voy a sortear hoy? Quiero garantizar que la persona sorteada estuve aquí en vivo. Porque el sorteo es solo para quien estive aquí en vivo. Entonces, yo voy a llamar, hacer una llamada en tu WhatsApp. Para que yo tenga tu WhatsApp, necesitas adentrar en el grupo de la promoción. O sea, todos los que están interesados en la promoción y están en vivo aquí, van a poder tener este regalo. Voy a sortear una persona para recibir este regalo. Para eso, tienes que adentrar en el grupo de la promoción. Porque voy a adentrar en el grupo, sortear un número de WhatsApp. Yo voy a llamar. Sí, yo voy a llamar en vivo. Y cuando atende la llamada, tiene que hablar un código. ¿Cuál es este código? Oportunidad, 40%. Presta la atención, presta la atención. Una clase que tuve ahorita en Brasil, yo llamé a la persona y la persona no sabía el código y yo no pude entregarle el regalo para ella. Entonces, tome nota. Oportunidad, 40%. Es lo que va a hablar. Cuando yo preguntar para ti cuál es el código, yo voy a sortear a una persona. Voy a llamar en el WhatsApp. De mi número, vas a recibir una ligación ahorita. Atende a la llamada. Un número súper diferente de Brasil. Es mi número. Atende a la llamada y habla conmigo. Oportunidad, 40%. ¿Comprendió? Entonces, ¿cómo voy a tener tu WhatsApp? Cuando tú adentres en el grupo. Si ya está en el grupo de la promoción, puedes quedar. No necesitas entrar nuevamente. Pero ahorita, mi equipo vas a poner aquí en los comentarios, en enlace, para que puedas pinchar, entrar al grupo de WhatsApp de la promoción 20 años y volver aquí para continuar aquí en vivo conmigo. Voy a dar un tiempo para todos poder entrar y después voy a llamar. Voy a sortear un número aquí en mi WhatsApp y voy a llamar el número que va a entrar conmigo aquí en vivo y recibir este regalo. ¿Comprendió? Entonces, equipo, puede poner aquí el enlace. El enlace que se puede pinchar, equipo. Sí, un enlace que se puede pinchar. Voy a clicar aquí y adentrar el enlace. El enlace no está funcionando, equipo. Tiene que poner un enlace que se pueda clicar. Un rato, un rato, un rato que equipo está ya viendo cómo hacer esto para que puedas empezar colocando un enlace que se pueda clicar. Tiene que botar todas las letras de enderezo, equipo, HTTP, tus puntos, ¿vale? Porque así el enlace se queda disponible para clicar. Un segundo, un segundo. Ahora sí, ahora sí, el enlace está disponible. En azul, está pasando un enlace. Pincha el enlace. Vas a abrir el grupo de WhatsApp. Adentra en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Y vuelve aquí. Yo voy a llamar una de las personas que estuvieran adentro del grupo. Si ya está, no necesita entrar nuevamente. Pero adentra y vuelve aquí para contarme si te has entrado, ¿sí? Mucha gente ya está entrando. Ahora está funcionando. Muy bien. ¿Oi? Está, está funcionando. Deu certo. Muy bien. Si no estás en el grupo, corre porque voy a llamar a ti. Y en este grupo, es el grupo que vas a aprovechar el enlace de la promoción, ¿vale? Voy a esperar para que todos estén dentro. Tengo una aguña para mí aquí, amor, y aquí para mi un copo, por favor. Agua. Muy bien. Qué emoción. Voy a llamar a ti y también voy a poner el enlace de la promoción en estos grupos. O sea, es muy importante que adentren el grupo para poder aprovechar toda la semana, para estar conmigo en esta reunión cerrada y exclusiva que tenemos solo para quien estuviera en el grupo de la promoción 20 años. Yo sé que mucha gente que está aquí está en el club de la visión, sí, pero tiene que adentrar en otro grupo ahora que es la promoción 20 años. Continúe en el club, en el club toda la semana tenemos contenidos, es maravilloso. Pero también tiene que adentrar en el grupo de la promoción 20 años, es gratuito, para que yo entienda que quieres más información sobre la promoción, que estás interesado, interesada. Incluso interesada, interesada en ganar el premio de sorteo, que va a suceder en un rato. O sea, puede adentrar. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que están adentrando. Voy a esperar para que todos adentren. Mientras espero un poco más, voy a contestar algunas dudas. ¿Tienes dudas sobre tu problema de visión? Gracias. Ponga para mí aquí los comentarios si tienen dudas sobre tu problema de visión. Mientras esperamos todos adentrar en el grupo, ¿vale? ¿Vale? Gente, recuerda el código, ¿no? ¡Ah! Yo voy a llamar, tiene que hablar, oportunidad 40%. Oportunidad 40%. Para conocer el valor final, solo quiere estudiar dentro del grupo. Voy a revelar en nuestra reunión secreta, ¿vale? Tiene algunas dudas sobre aquí glaucoma, Tati. ¿Funciona para glaucoma? Sí, muchísimo. Yo tenía sospecha de glaucoma. Te conté en el inicio de esta clase. No tengo más. Y muchísimos de mis alumnos no necesitan más de gotas para controlar la presión interna de los ojos. Tiene un programa específico para glaucoma. Específico para glaucoma, ¿vale? Es extremamente valioso, extremamente valioso para ti. Moscas volantes. Tenemos entrenamientos específicos para moscas volantes, que son mosquitas que se quedan flotando en la vista. En 15 días, muchos alumnos ya eliminaron 100% de las moscas volantes. Es muy exitoso. Muy exitoso. Ojos secos también. Ojos secos mejoran muy rápidos. Personas que utilizaban gotas lubricantes 10, 15 veces al día y no necesitan más, porque ahora los ojos están lubricados naturalmente. Y otros problemas que son más graves, tenemos entrenamientos, por ejemplo, para queratócono, desprendimiento de la retina, agujero macular. Gente, es maravilloso. Es el único camino para que mejores tu visión. No hay otro. He acompañado con una sesión particular. No necesita salir de tu país para venir aquí a Brasil. Sí, mis educadores visuales fueron entrenados por mí, porque son más de 6.000 alumnos. O sea, en un momento tuve que entrenar otros profesionales. Yo hago una supervisión y ellos atenden a mis alumnos. Son esplanohablantes nativos incluso. No tiene este acento. Es más fácil. Tiene que comprender. Yo voy a llegar. Yo voy a llamar. Todos ya están en el grupo. No puede ser que da de fuera. Y recuerda el código, gente. Oportunidad 40%. Oportunidad 40%. ¿Tiene más dudas? Ponga para mí en los comentarios. Le voy a sacar dudas. ¿Todos los ejercicios sirven para glaucoma? No. Tiene ejercicios específicos para cada problema de visión. Entonces, el programa de entrenamiento de glaucoma es diferente del programa de catarata, por ejemplo. Entonces, hay ejercicios para cada problema de visión. Tengo dudas. ¿Cuáles son sus dudas, María? ¿Hemianopsia isquémica? ¿Hay ejercicios? Sí, muchísimos. Yo tengo, he tenido muchísimos pacientes, incluso en la oficina, con accidentes cerebrales que causaban hemianopsias, que son paralysias y tal, y pérdidas de campo visuales específicos. Tenemos estimulaciones para exactamente estas áreas de que ha perdido tu visión. O sea, es muchísimo importante que adentren los ojos de águila en el día 8 para aprovechar la promoción y tener dos citas. Tú vas a necesitar dos citas, ¿vale? Déjame ver otra pregunta. Degeneración macular húmeda. Tenemos dos programas para degeneración macular húmeda y para degeneración macular seca, que son las drusas. Entonces, estos programas son específicos para que puedas ver mejor en tu visión central. Tenemos estimulaciones, estimulaciones con luces, por ejemplo, con luces coloreadas, que son maravillosas. Y todos los entrenamientos tienen el horario, el periodo que tienen que hacer específicamente para cada problema de visión. Y en la cita con el educador visual, así que se torna águila, vas a recibir una cita, vas a poder hablar con ellos, mostrar tus exámenes, caso tenga, y poder formar allí un entrenamiento personalizado para ti. Muy bien. Y después de un tiempo, caso haga tu inscripción en el día 8 de abril, puede tener dos sesiones, o sea, otra sesión, para averiguar cómo fue, los resultados, cambiar un poco el plan. Es muy importante para ti. ¿Qué más? ¿Tenés más? ¿Más dudas? Estoy viendo aquí los comentarios. Yo voy a esperar un poquito para hacer el sorteo, un poco más. Los últimos minutos. Entonces, si no has adentrado en el grupo, clica en el enlace. El enlace está fijado, luego abajo de video, en YouTube. En YouTube. Está fijado en YouTube. Desprendimiento de vitreo. Tenemos entrenamiento. Y también para quien tiene desprendimiento de vitreo, junto a moscas volantes, porque es normal. Entonces, el vitreo es muy importante que se pegue este vitreo en tu retina nuevamente. Es despegado de tu retina y puede causar residuos y tal. Entonces, tenemos que fortalecer. Entonces, hay exactamente entrenamientos para esto. Muy bien. Visión borrosa de cerca. Acabamos de hacer un ejercicio. Entonces, tenemos, sí, entrenamientos. Para lejos también. Para lejos también. Todos ya están dentro del grupo. Están listos. Astigmatismos también. Tenemos un programa muchísimo bueno cuando las personas logran bajar el grado hasta cero. Es muy, muy efectivo. Diplopía monocular es por cuenta de astigmatismos. Entonces, cuando mejora astigmatismo, vas a mejorar esta diplopía. Que sea más 20 años. Gracias. Gracias. Degeneración macular tenemos. Tanto húmeda, cuanto seca. Paralicías facial también. Retinitis pigmentosa. Tenemos muchísimos éxitos. Muchísimos éxitos con retinitis pigmentosa. Presbicia también. Presbicia es más fácil. La visión de cerca mejora muy rápido. Para leer sin gafas. Querato cuando tenemos exactamente los ejercicios que van a trabajar tu córnea. Para que puedas imaginar, uno de los alumnos águilas, la médica canceló la cirugía de transplante de córnea. Después que empezó el entrenamiento en ojos de águila. ¿Por qué? Mejoró muchísimo. Muchísimo. Muy bien. Vamos. Vamos a hacer este sorteo. ¿Están todos adentro del grupo? ¿Ya volvieron? ¿Ya volvieron? ¿Ahorita? Vale. Recuerda. Tienes que atender la llamada de mi WhatsApp. Yo voy a llamar tu WhatsApp. Tienes que atender la llamada ahora y hablar el código. Solo con el código yo tengo la certeza que estaba en vivo aquí en esta clase. Si no habla el código, no puedo dar el regalo para ti. Está valiendo ahora. Yo voy a llamar una cita individual con mi educador visual aquí de programa Ajusti Ángela. Totalmente de regalo para ti. Un súper regalo. Voy a llamar exactamente ahora para todos que están en el grupo de promoción 20 años. ¿Puedo llamar, gente? ¿Puedo llamar, gente? ¿Vale? Uno, dos, tres. Tienes que atender y hablar oportunidad 40 años. ¿Vale? Yo voy a llamar aquí por WhatsApp. Vamos a ver. Una llamada internacional. Atende la llamada. Vamos a ver si vas a atender. Está llamando. ¿Aló? ¿Hola? ¿Hola? ¿Está oíndo? Sí, ¿quién ha hablado? Aquí es Tatiana de los ojos. ¿Está en mi clase en vivo? Ah, ¿cómo estás, señora Tatiana? Señorita Tatiana, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marcos Sánchez, señora Tatiana. Marcos Sánchez. ¿Dónde vive Marcos? Marcos Sánchez. ¿Dónde? ¿Dónde vives? En León, Guanajuato. ¡Qué bueno! Marcos, ¿te sepas cuál es el código para que puedas ganar el regalo? 37-237. No, 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 no cuál es el código de mi teléfono. Es cuál es el código de la clase. Un código que hablé, que tiene incluso un porcentaje, incluso que es el porcentaje de promoción. ¿Cuál es el código para que puedas ganar el regalo? ¿Qué hablé en la clase? Una palabra. A ver si entendí. ¿El código postal? No, no, no. ¿El 37? No, no, no. No es el código postal. Es una seña, un código que hablé durante la clase en vivo. Y hablé que tenía que atender. Ah, sí. Número 57. No, no, no. No es el código de teléfono. Es un código que hablé durante la clase. Una palabra, una palabra clave para que puedas destrabar tu regalo. Como casi lo veo bien, señora Tatiana, a lo mejor perdí la pista. ¿Estaba en la clase en vivo conmigo? Sí. Sí. Yo hablé una palabra para que la persona que atendiese la llamada pudiese hablar y ganar el regalo. ¿Te recuerdas? No, sí, no me acuerdo, pero ya lo voy a perder. No te acuerdas. 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 los nervios ópticos, pierdo la visión, nada más que no me la han programado con tiempo en el seguro social y ya van muchos meses y este entonces yo estoy haciendo la lucha así con usted, nada más que nunca he podido terminar un curso con usted porque se le calza mucho la vista. Marco que tiene que hacer es una relajación primero y después un estímulo con luces en esa región que no tiene visión en el network. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a hacer una cosa, voy a pegar tu número y por mañana mi equipo vas a llamar para dar algunas orientaciones específicas para ti y ayudar a ti, ¿vale? ¿De acuerdo? No sé qué horas, Marco, pero no te preocupes, van a enviar una... Tengo cita a las 11.45 en el seguro social. No te preocupes, no te llaman en este horario, te llaman en otro, pero van a enviar una mensaje también en tu WhatsApp, ¿vale? Sí, en la tarde me puedes llamar. Sin problemas. Voy a guardar tu número y mi equipo vas a entrar en contacto contigo mañana, ¿todo bien? Sí, le agradezco mucho, que pase, felices Pascuas. Gracias, feliz Pascua para ti también, Marco. Un beso. Dios te bendiga. Sí, gracias, señor Pascua. Chao. Mira, gente, tiene que salvar el código. Se perdió regalo. Tengo un corazón muy grande. No puedo dejar de ayudarlo. No vas a ganar la cita porque no es justo. Y voy a sortear nuevamente. O sea, tiene una chance. Tiene más una chance. Tiene una chance más. Tiene una chance más. Tiene que hablar al código. Oportunidad 40%. Oportunidad es la palabra clave. Oportunidad 40%, ¿vale? Voy a llamar. Voy a escoger otro número aquí. Y voy a llamar ahorita. Uno, dos, tres. Llamando. ¿Será? Voy a poner aquí en la viva voz. Está llamando. Atende la llamada. Hola. Aló, buenas noches. Buenas noches. Aquí está Tiana de los ojos. ¿Con quién estoy hablando? Con Marta Isabel. Marta Isabel, ¿estaba acompañando mi clase en vivo? No, es que apenas vine a ver el mensaje que me mandó mi tía de la clase. Pero según el horario de Colombia, era a las 7 de la noche. Pero entonces yo creo que ya no alcanzó a ingresar a la clase. ¿Has entrado en el grupo de la promoción? Porque tu tía envió el enlace. Sí, ella me envió el enlace. Pero apenas ahorita miré el mensaje. Ah, mira. Entonces no estaba en la clase en vivo. No, no. Oh, qué pena. No te sabes la palabra clave. Porque estamos ahorita en vivo contigo en la llamada. Haciendo un sorteo. Pero no te preocupes. No estaba en la clase. No tenía cómo participar. Pero no te preocupes. Voy a pasar tu teléfono para mi equipo. Para que puedas regalar algo para ti. No te preocupes. ¿Vale? Ah, bueno. Bueno. Continúe en el grupo para poder aprovechar la promoción. Bueno, sí, güey. Un beso. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Bendiciones. Chao. Gente, una chance más. Una chance. Una chance. Una chance más. Una chance para ti. Mira, voy a llamar. Voy a llamar otra persona. Otra persona. Gente, voy a llamar. Mira. Llamando. 3, 2, 1. Haba el código. Oportunidad 40%. Una chance más. Vamos a aguardar. ¿Me entiendes? Hola. 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 Aquí está. Aquí está. ¿Te estás oíndo? Sí, como no. Yo soy esta. Hola. Estoy escuchando. Estaba escuchando. Estaba ahora conmigo en mi clase en vivo de los ojos. Desde antes de empezar. Estaba esperando. ¿Y te sepas cuál es la palabra clave para que puedas ganar un regalo? Bueno, aunque tú acabo de decirle lo mismo, yo la tenía nota de un principio que es oportunidad 40%. Repite la palabra para que todos pueden oír, por favor. Oportunidad 40%. Hola. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Felicidades. Acaba de ganar una cita individual con uno de mis educadores visuales para tratar tu problema de visión, ayudar a ti. Montar un plan de ejercicios para ti, montar un plan de ejercicios para ti, acompañarte. Estoy muy contenta que has atendido la llamada y que te sepas el código. Gracias por eso. ¡Qué bueno! Muy bien. Gracias a ti. Gracias a ti. Muchas felicidades por los años cumplidos en tu labor. Oh, gracias. 20 años de labor. ¿Cuál es tu nombre? ¿No has oído muy bien? Elsa Rodríguez. Elsa. Elsa Rodríguez. ¿Dónde vives, Elsa? Bueno, en Cuba. Cuba. Qué lindo. Qué lindo, Elsa de Cuba. Qué felicidad estoy en poder ayudarte, en poder regalarte. Estoy aquí en vivo contigo. Y dos personas antes de ti no tenían la palabra clave, no tenían el código y no pudieron ganar. Este regalo que estoy ahora te regalando. Entonces, estoy muy contenta. Que Dios te bendiga muchísimo. Mañana mi equipo va a entrar en contacto contigo en este número. Vas a enviar un mensaje a ti. Y después vamos a marcar una cita con el educador visual, aún esta semana, para que puedas mejorar tu visión. ¿Vale? Está bien. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un día con muchas bendiciones de parte de Dios. Amén. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Un gran abrazo para ti y mi equipo va a continuar hablando contigo mañana y durante esta semana. ¿Vale? Está bien. Gracias. Gracias. Gracias, Perfecto. Él ya. Dios te bendiga muchísimo. Dios te bendiga muchísimo. Tchau. 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 Parabéns, Elza de Cuba. Gente, que emoção. ¡Qué calor! ¡Atendé! ¡Faló código! ¡Amén! ¡Habrón código! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué aventura hacer esto en vivo! Es bueno para percibir que es real, ¿no? Dos personas atendieron y no sabían el código y Elsa sabía que bueno señal que estaba aquí en vivo. Para ser justa, estoy regalando a Elsa con una cita. Pero mi corazón es muy grande y mi dolor, el corazón de las personas que atendieron la llamada, no hablar el código, voy a regalar otra cosa. Otra cosa un poco menos valiosa, ¿sí? Pero para no te quedar triste. Y tú que no fue sorteado, no te quedas triste también porque en esta semana ya está dentro de los grupos del grupo de promoción, voy a contarte las otras sorpresas. Vamos a hacer un encuentro, una reunión secreta, cerrada, ¿sí? Entonces van a estar conmigo nuevamente en vivo en esta semana y el día 8 de abril puede ser Águila y tener dos consultorías, dos citas, no más, dos citas individuales con mis educadores visuales. O sea, el doble del regalo que te he ofrecido hoy el sorteo. Y más ejercicios visuales, ejercicios corporales, el guía ilustrado de los ejercicios, una comunidad con clases en vivo toda la semana. Y para encerrar esta clase de fiesta, ¿vamos a hacer un ejercicio? Vamos a escoger aquí uno de ejercicio, uno de que está aquí en el guía. Vamos a escoger uno. Este es bueno. Este es de cerca y lejos. Vamos a trabajar lejos ahora. Mira, estás aquí en dos pavos de distancia y vamos a mirar cinco veces para cerca, cinco veces para lejos. Vamos a hacer exactamente lo que está aquí en el guía. ¿Vale? Vamos juntos. Quita tus gafas, quita tus lentes, acalma tu corazón. Es una emoción. Y vamos a hacer este cambio de cerca y lejos para trabajar el lente interno de tus ojos, que es tu cristalín. Y si tiene alguna otra duda sobre los ejercicios, en el grupo vamos a contestar tus dudas. Voy a hacer esta reunión secreta que te dije y vamos a solucionar todas tus dudas. ¿Vale? Vamos a hacer este. Entonces, mira para tu dedo. Parpadea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y mira a través de tu dedo lejos. Una distancia longa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mira para tu dedo nuevamente y parpadea. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cinco. Y lejos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vuelve para cerca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siente que cuando cambia la distancia, moviliza toda la estructura dentro de tus ojos. Presta la atención. Vamos a hacer una parpadeada a cada distancia para que puedas sentir parpadear cerca. Ahora mira lejos. A través del dedo. Vuelve cerca. Siente como mueve las estructuras dentro de tus ojos. Mira. Cerca. Lejos. Cerca. Lejos. Cerca. Es una importante gimnasia. Una poderosa gimnasia. Como si estuviera haciendo gimnasia para el músculo de tu brazo. Contrae y relaja. Contrae y relaja. Cerca. Lejos. Exactamente el mismo movimiento de los músculos que están no aquí alrededor. No están aquí alrededor. Están adentro. Este ejercicio adentro. Entonces puede hacer cinco parpadeadas cerca. Cinco parpadeadas lejos. Si no está siendo acompañado por mis educadores visuales, puede hacer unas diez veces. Porque existen tiempos específicos para el problema, pero puede cambiar diez veces. Cinco lejos. Cinco cerca. Y puede hacer lejos cerca. Y puede hacer diez veces este cambio de distancia. ¿Vale? Vas a ayudar muchísimo para ver mejor de cerca. Ver mejor de lejos. Para disminuir las cataratas. Muy importante también este ejercicio. ¿Te gustó? ¿Cincho? El cambio. Qué bueno. Qué bueno. ¿Vale? Recuerda que no cerramos aquí. No cerramos aquí porque toda la semana estaré en contacto contigo en el grupo de la promoción. Entonces adentra en el grupo de la promoción. Mi equipo va a dejar el enlace aquí. Vas a pasar más veces para que puedas aprovechar esta promoción. Sí, de 40%. Muy bajito el precio. Y eso no se sucede toda hora. Entonces tienes que aprovechar. Muy relámpago, muy rápido. Prepárate porque 8 de abril estará disponible para ti todo el combo con un precio muy bajito. Entonces vas a poder cambiar todo que puede en tu vida y con el menor precio. Y convertir la moneda de tu país con formas de pago. Voy a revelar todo eso adentro del grupo. ¿Vale? Entonces adentro del grupo. Si no has entrado. Y quiero cerrar de una manera mejor ainda. Quiero hacer una oración. Dar gracias a Dios por todos estos años. Pedir fuerza para continuar más años junto a ti. Dar gracias por tu vida. Pedir para que Dios te llene de salud. De bendiciones. Vamos a dar gracias a Dios por eso. ¿Vale? Padre creído. Señor, gracias por todo. Gracias por estos 20 años, Padre. 20 años en que tú estabas a mi lado todo el tiempo. Que me has permitido llegar a tanta gente. Yo sé que tú asopró mi nombre por el mundo. Yo sé que tú tienes una misión y un propósito muy grande para todas las personas que están viviendo. En este momento, en vivo, y todas las personas que ya he ayudado. Quiero te dar gracias por eso. Honja tu nombre, Padre. Estoy glorificando aquí a tu nombre porque yo sé que solo llegué. ¿Dónde llegué? Porque tú tuve la voluntad que hacer en mi vida. Porque tú has llegado conmigo. Porque tú me has hecho seguir. Gracias a ti, Padre. Gracias por la vida de las personas que están aquí en vivo conmigo en esta fiesta. Gracias porque yo sé que tienes bendiciones lindas para todas ellas. Gracias, Padre, porque yo sé que tienes planes para la salud de todos nosotros. Vengo a pedir muchísima salud para mis ojos. Muchísima salud para los ojos de todos los que están viviendo. Que puedas adentrar en las casas, cuidar de las familias, bendecir todas las áreas de la vida de las personas que están aquí conmigo hoy. Te pido y te agradezco muchísimo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga muchísimo tu vida. Que podamos continuar juntos muchísimos, muchísimos años. No sé si empezó esa jornada conmigo hoy, pero tendrás un camino maravilloso a seguir por la frente. No sé si estás conmigo más tiempo, pero creo que hoy fue un cambio. Porque lo que disponibilicé aquí para ti y que ibas a estar disponible el día 8, puede cambiar tu vida. Porque ahora, finalmente, puedes ser un alumno ojos de águila. Alguien ha acompañado por mí. Yo sé que muchos tienen este sueño y que por alguna dificultad no he podido hasta ahora. Porque ahora es tu turno. Ahora sí. Yo creo en esto. Yo creo que Dios tiene una bendición lindísima para tus ojos. Y que si es por esta promoción o si no, pero tiene. No es por acaso que estás aquí en esta clase hoy. Es porque Dios quiere que mejores tu visión. Que tiene cura, tiene salud. Tiene bendiciones para tu vida. Yo creo en esto. Gracias. Gracias, gracias por venir a esta fiesta. Gracias por celebrar conmigo. Gracias por participar de estos momentos emocionantes. Gracias por estar conmigo en todas las clases. Por las palabras de cariño. Por la celebración. Por las palabras de felicidad. Soy muy grata a Dios por tu vida. Soy muy grata a Dios por tu vida. Gracias, gracias, gracias. Todos los hispanohablantes en todos los países del mundo. Quiero mucho a todos ustedes. Todos ustedes. Quiero muchísimo. ¿Vale? Mi vida no es la misma sin ustedes. Entonces, gracias a todos. Un beso enorme. Enorme, 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 enorme. Nos vemos en el grupo. ¿Vale? Beso. Gracias. Buenas noches. Dios te bendiga. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.